me está preocupando ahora la situación de este puente que es total sacrificio tú sabes ya logrado entonces ahora podemos deterioro que hay que está deteriorando y pone hasta el puente en peligro tú sabes lo hago de público conocimiento para que mañana no haya excusa para que la autoridad de tomen carta en el asunto cuando hicieron el 2014 ese puente está reciente pero veo que ya se está deteriorando tú me entiendes entonces porque aquí yo veo que nada más se preocupan cuando hay muerte pero por la ecología no se preocupan las autoridades pero claro que te ven en eso porque eso no duele a todo ese puente de gran utilidad el acceso que hay entre piantini san martín la javier y todo el nombre de esta comunidad en sánchez 27 de febrero el antiguo